de regreso a las carreteras mexicanas amigos bienvenidos a esta ruta en la que nos vamos a llevar este tren de carretera de cuatro remolques son cuatro anteriormente grabado con cinco o seis creo pero eran volquetas y son más cortas estos son pues cajas secas normales cada una mide creo que 45 pies creo así que pues va a estar interesante estamos en durango durango nos vamos para fresnillo zacatecas amigos vamos a ver qué tal se nos da con este mac andem y pues la empresa como ya pueden ver es truca esta empresa mexicana creo porque también tiene su división para los eeuu así que no sé si es gringa o mexicana pero total que vamos de truca con este mac andem son las 9 de la mañana vámonos vamos a ver qué tal se nos da la maniobra a ver si somos capaces de pasar por todos lados es por atrás el que pese me manda por atrás pero yo voy a retornar por aquí me voy a meter por aquí amigos a ver igual y más adelante no también más adelante podría pero no miren yo creo que por aquí al cabo que no viene nadie bueno por acá miren y si ya vienen ya vienen ya vienen no pasa nada ahorita dejan de pasar y me adiento ahí la vuelta en un como buen mexicano haciendo marranadas viales no sé si la vaya a librar y no lo sé porque no debía haberlo hecho por aquí pero ya estoy aquí celulares así que vamos a darle macizo no yo creo que si no si la libro uy amigo espérate no no me pegó sí creo que fue otra cosa no sé me da igual vámonos muy bien no miren si la libramos sí claro que si dejen tomó una fotito aquí porque la toma está perfecta bueno el árbol lo arruina todo el árbol lo arruinó ni modo será en otro cruce muy bien pues vamos avanzando central de autobuses no no vamos a la central vamos por acá por la izquierda a ver a ver qué tal aquí me voy a tener que pasar el semáforo con la pena con permiso con permiso a todos amigos gracias con o sin su permiso yo voy a pasar muy bien he pasado perfecto pues esta es una ruta corta y en su mayoría recta pues por obvias razones verdad por la longitud de este vehículo motorizado no me puedo meter por lugares más estrechos obviamente pues me atoraría mucho y sería imposible así que trate de seleccionar una ruta fácil para esto para poder lograrlo así que vamos a ver qué tal se nos da ok ahí viene la bajada señores la bajada viene ahí ok ok ahí vamos muy bien de momento todo va perfectamente bien cuatro trailers mira no más está larguísimo esto larguísimo de parís será que aquí tomó la fotito será yo creo que si no vamos a intentarlo aquí ok ahí estamos listo venga ya continuamos con la aventura ok ok se detuvo le dio miedo a ese le dio miedo vamos perfectamente bien sin ninguna complicación porque seleccionamos una ruta sencilla uy este mirenlo desde donde se detuvo desde donde me dio yo creo que le avisaron por el cd no y más bien por eso se quedó ahí a ver ok 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 Uy, me iba a meter por ahí, pero no, 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 no creo que terminaría bien eso, mejor no. Bienvenidos a Zacatecas. ¿Dónde estábamos ahí en Durango? Mira nomás. ¿Qué genial? Uy, 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 uy. Con permiso. Gracias. Muy bien Muy bien, ahí vamos, ahí vamos Avanzando Y seguimos derecho Y aquí, ¿por dónde? Por aquí derecho, ok Muy bien Y aquí, ¿por qué? Yo creo que derecho, ¿no? Sí En efecto, amigos Derecho Seguimos derecho Truca Uy, cuidado Uy, cuy, cuy Cuidado Uy, cuy Uy Qué bien Qué bien Trópico de cáncer Por aquí pasa Y estamos llegando a Fresnia, señores Ahí está Yo creo Pasamos sin mayor problema Sin chocar a nadie Ni nada Ah, es en serio Miren Choqué de frente Pero aún así Seguí, eh Wow Es que esos letreros Están tan duros O sea, no los puedes tirar Literalmente Es imposible tirarlos Y está medio chafa, ¿no? Porque hay unos que sí Pero otros no Y es medio irreal O sea Como que con tremendo choquezón No se mueven Eso es Hasta una persona Los puede jalonear Y sacarlos a la fuerza Entonces, pues bueno Pero seguimos, eh Seguimos a pesar de eso Muy bien Llegamos amigos A la ciudad De Fresnillo Hemos llegado Vamos a ver A ver Con permiso amigo Voy para acá Gracias Wow Mira nomás Qué precisión Voy a ir por acá Para poder entrar ahí Al taller Cuidado gente Cuidado gente Vamos a entrar aquí En el taller Uy, me voy a tener Que llevar a este amigo Con la pena A ver Y también a estos otros Con la pena Pues una vez Lo metemos al taller Para que lo arreglen Muy bien Bueno Pues ahí vamos a dejarlo Amigos Ahí lo dejé Acomodadito Sin estorbar Sin dañar a nadie Sin chocar Nada Entramos Impecable Amigos Pues nada Espero que les haya gustado Este viaje Con tren de carretera Con cuatro remolques Pues es posible En la carretera Pero aquí Para meterte a un lugar Ya es imposible Literalmente Así que pues Podría traerme Uno de cinco Yo creo que lo voy a hacer No, pero Vamos a batallar mucho Para entrar a los lugares Nos vemos Happy Trucking